En la Galería El Atrio se realizó la exposición temporal Efigie, del artista José María Baena, estudiante de nuestra casa de estudios. La obra se exhibirá del 6 al 23 de octubre en la sede Forum del Campus León. La serie Efigie se compone de elementos de la naturaleza elegidos o encontrados al azar, cubiertos con hoja de oro y posteriormente representados sobre papel algodón. El proyecto Efigie es una exposición que es, en cierto sentido, el resultado práctico de la investigación. El doctorado es una investigación teórica y en ese sentido la investigación es un poco la aplicación de los conceptos que he estado trabajando. Mi proyecto de tesis se llama Autorretratos Accidentales y específicamente estoy escribiendo sobre la idea de un postespectador. El postespectador es una persona, es decir, nosotros, una persona en la época contemporánea que mira hacia el pasado. Por ejemplo, nosotros que estamos viendo esta exposición es mirarla no como postespectadores, sino como espectadores. Cuando concibes la obra, ese es el preespectador, es decir, antes de que exista alguien que vea la obra. La exposición está compuesta por 11 efigies, efigie número 1, efigie número 2, con dos sombras cada una. Y en tercer lugar está la instalación que está hacia el fondo. Entonces, la idea de las efigies cada una tiene, es por ejemplo, efigie con dos sombras. Entonces, las dos sombras se refiere, una que es la sombra de luz y la otra que es la sombra en el pigmento. Cuando me refiero a luz, me refiero a la fotografía. Parte todo de la idea del azar, que es un concepto que desarrolla John Cage, que es de los autores que estoy estudiando en mi tesis. También un concepto que sale también de esta idea de Hans Arp, que también trabaja con las ideas de la ley del azar, incluso el llama. También podría decirse que la exposición es como un paisaje de Guanajuato. Me iba encontrando estas ramas y entonces, como a partir de esa idea del azar, fue como se fue integrando a la exposición. Yo creo que la importancia de mostrar el trabajo siempre es esta idea de generar un diálogo, porque la idea de una exposición siempre involucra, como había mencionado anteriormente, que hay un espectador. Y como Marcel Duchamp menciona, el espectador es quien completa la obra.